Hoy es 6 horas 49 minutos, sigue estando horrible en La Plata, pero nosotros tenemos una dulce compañía que nos alegra la tarde. ¿Cómo estás, Dina? Bien, muy bien. ¿Yo? ¿Me estoy señalando? O sea, ¿vendría a ser yo? Claro. Ah, ok. Sí, pues el mate. Iba a decir el mate, pero está horrible. Sí, el mate, pero no, está horrendo. Pero bueno. Pero bueno, nada, estaba mirando el tema de la columna. Hoy vamos a hablar de un jugador de fútbol que vino en escritor y que quiere contarnos su historia a través de escribirlo él mismo. Esto fue posible porque el año pasado también lo ayudaron a través de, ya después a medida de la columna lo van a ir escuchando, se creó un software de voces y señas para tablet y para celulares y bueno, se lo adaptaron a él. Voy a arrancar un poquito. Esto salió de una nota de Máximo Randrup, un periodista deportivo. Y bueno, me llamó muchísimo la atención por el tema de esto de que Maximiliano quiere enfatizar en dar a conocer su libro, ¿no? Me gustaron dos cositas. Esta es la historia de Maximiliano Condratuc, que se animó a convertirse en escritor para compartir con todos sus duras vivencias. Su ejemplo de perseverancia y una mirada desde el corazón brindando dos enseñanzas. Una sobre los sueños y el esfuerzo que necesitan para concretarse y la restante acerca de la felicidad y cómo disfrutar de las cosas simples de la vida. Eso también fue lo que me llamó la atención. Bueno, en el torneo clausura 2003 con 18 años, él debuta en gimnasia de Grima de la Plata con Grigol y ese partido lo gana 1 a 0. Y bueno, después de ahí empieza, va para Italia y pasa brevemente porque se entera ahí en un hospital que, bueno, tenía como cansancio físico, agotamiento. Y cuando va a hacerse los estudios descubre que porta a la enfermedad de Wilson. Bueno, le agarró un bajón anímico, vino para la Argentina porque dice, bueno, quiero estar contenido y quiero estar con mi familia y, bueno, con mi novia también. Un bajón físico y anímico, luego de empezar un tratamiento, vuelve a tirarlo para abajo el tema del cuerpo y se interna en el hospital San Juan de Dios. Eso trasciende los medios y es cuando Troglio se entera y dice, bueno, empieza con los contactos y a ver cómo podían conseguirle la medicación porque eran 25 mil pesos por mes y encima tiene que el medicamento es específico y extraído de Inglaterra. Entonces era como, o sea, para cualquier persona de clase media es imposible. O sea, 25 mil pesos en ese entonces, ya hoy es un montón de plata, ¿qué años me dijiste que era? Él descubre en 2011, pero esto en el año pasado es cuando empieza más que nada la movida para acercarle fondos. No es tanta diferencia, yo pensé que era más, había entendido que era un poco más atrás todavía en el tiempo, pero igual es muchísima plata. Muchísima plata. Es imposible. Si bien ahora la medicación está a través del Ministerio de Desarrollo Social, se la acercan, de todas formas sigue gastando 20 mil pesos por mes, también ahora pesos de hoy, por el tema de las enfermeras y necesita cuidado 24 horas. Hace cuidado también en la casa porque es degenerativa. Claro. Y bueno, el título que le puse fue el tema de escribir su historia con el pulgar izquierdo, porque es lo que él tiene. Si ustedes llegan a ver fotos, las personas que están escuchando van a ver que, bueno, que está en silla de ruedas y le cuesta el habla y sobre todo es el tema del degeneramiento neuronal. Claro. ¿Listo? Te pregunto algo de que hayas, no sé si estuviste leyendo sobre la enfermedad. Sí, sí, ahora les voy a contar un poquito. Ah, eso te iba a preguntar, porque yo en el caso lo escuché, pero nunca me puse a ver mucho sobre la enfermedad en sí, sobre cómo es que la contrajo, de qué manera. No, es genética. Es genética, claro. Y no tiene cura. Los tratamientos buscan que el daño sea lo menor posible. Claro. La enfermedad provoca que el cuerpo humano absorba demasiado cobre, se pose sobre algunos órganos y ocasione secuelas graves al hígado y al sistema nervioso. Más que nada es una enfermedad desde la parte de Europa Oriental, pero también de Sicilia, del sur de Italia y bueno, suele manifestarse menores de 40 años. Él hoy en día tiene 31, pero cuando se le manifestó en el 2011, él es del 84. Estamos con las cuentas hoy. El cobre, al igual que el hierro, está presente en cada órgano del cuerpo y ambos tienen relevancia en la gestación de los glóbulos rojos. Y lo que puede llegar a manifestarse es con el tema de la hepatitis, las insuficiencias y trastornos neurológicos y de coordinación, que es lo que hablábamos hoy, y sobre todo el tema del habla. Claro. Además tiene que seguir una dieta estricta y lo que tiene que tratar de evitar es mariscos, chocolates, legumbres y papas, que es lo que más tiene, que hace que no, claro, que no lo expida. Y lo que hablábamos hoy del encarecimiento es el tema del cuidado diario y las enfermeras las 24 horas. Entonces eso es como que, que eso también es un bajón anímico tremendo. Sí, sí, sí. Y no poder hablar. En la nota lo que, más o menos después investigando, vi también que empieza a comunicarse a través de este software que le hicieron los chicos de Berisso, de la escuela técnica número uno. Y, bueno, como digo, generalmente, y lo pienso, no existen las casualidades. Y el profesor, Gastón Galimsky, estaba viendo la nota que le estaban haciendo y dice, pero nosotros tenemos un software como para ayudarlo. Entonces fue a la casa, le hizo una entrevista, le preguntó qué necesitaba, todo para ir anexando las funciones. Y, bueno, cuando lo presentaron, y uno de los chicos de séptimo grado de la técnica de Berisso le puso la voz. Entonces, sí, sacaba fotos. O sea, las fotos son re emocionantes, están buenísimas. ¿Esto cuándo fue, más o menos? El año pasado. El año pasado. Sí. Y, bueno, leí, me causó gracia que lo primero que le dijo fue, bueno, cuando pude escribir a una de las enfermeras que es de River. Entonces le dijo, bueno, mirá, gallina amarga, ¿puedo decirte? Le dijo, o sea, eso me pareció como... No perdió el sentido del humor. Claro, exacto. Eso es lo que quería decir, que él no perdió el sentido del humor. Y, bueno, en el libro, les voy a leer un poquito más o menos de lo que él lo ayudó, porque él estaba como muy bajoneado y dice, bueno, con mi familia y mi novia, que son los que más me contienen, dice, yo quiero contárselo a las personas, mi experiencia. Él está en silla de ruedas y quiso escribir su autobiografía y lo que dice es, es el proyecto de mi vida y lo estoy disfrutando mucho. Ojalá que sea un ejemplo para todos aquellos que se quejan de cosas banales, que sepan que hay muchos que la peleamos e igual somos felices. Y lo que él hace énfasis es en lo del editorial, que él quiere que un editorial se haga cargo de su proyecto, de su sueño, antes que diríamos que sea demasiado tarde, pensemos que no tiene cura y cada vez es más, es peor. Y mostrar al mundo su caso, pero además que se puede, diríamos, que así todo no pierde la esperanza. Y dice, al libro le restan detalles. Lo más importante que me falta es un editorial que quiera publicarlo y que me permita llegar a sectores del país a los cuales me sería imposible si lo edito de manera particular. Creo que más que nada hay muchas iguales editoriales que toman proyectos sociales. Pero bueno, si alguno que está escuchando tiene algún tipo de contacto, de contacto con algún editorial o con algún medio, se puede contactar o en el Facebook de Ayudemos a Maxi o hay un mail que en un ratito lo voy a dar o a la radio y nos da el contacto y nosotros lo podemos hacer linkear, claro, a Maxi. La cosa es que por más que uno piense, no, no sirve mi contacto o mi granito de arena, que lo piensen, que lo manden y nosotros se lo hacemos llegar. Maxi, o sea, ¿ya tiene el libro escrito? ¿Lo único que falta es la publicación? ¿Cómo viene? No, 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 lo está escribiendo y tiene el prólogo hecho por la novia. Él lo está tratando de terminar y todo, pero en realidad, como dice él, le restan detalles en sí, es sentarse y escribir su autobiografía. Creo que donde tenga la editorial es también sentarse y que le den una mano y se termina rápido. Pero sí, está ya casi terminado. El año pasado se hizo un partido de beneficio, algunos platenses se deben acordar, que es honrar la vida, las estrellas de fútbol junto a Maxi, bueno, y participaron Guillermo, bueno, los mellizos Esqueloto, Enzo Francesco, Lina Barro Montoya, Sanguinetti, Rinaudo, y eran los amigos de Maxi contra las estrellas de gimnasia. Y después se hizo un cuadrangular también de básquet, que estuvo Hogar Social Berizo, Gimnasia Esgrima, Juventud y Meridiano Cuarto. Y eso lo ayudó un montón con el tema monetario. Pero más que nada, él lo que quiere, sus sueños, es el tema del libro. Cuando hablábamos hoy del tema de los cuidados, lo que necesita es el traumatólogo, el quinesiólogo, la fonaudióloga y el tema del tratamiento de toxinas trimestral que también tiene que hacer. La idea nació, dice, todo a través de la compu. Yo digo dice, pero bueno, es a través de él, él se manifiesta de esa forma. Nació porque un día pensé, me pasó absolutamente de todo. Y si lo cuento, al tiempo me convencí de que podía y le di para adelante con el proyecto. A pesar de que no tenía ninguna experiencia en esto de escribir. Y bueno, después lo que dice es, estoy feliz a pesar de estar en una silla de ruedas y sin poder hablar. Tengo lo que más quiero. Gente que me ama y esta iniciativa que me llena de energía y me tiene muy entusiasmado. Qué grandeza de alguien de querer mostrar. Y creo que también, o sea, a mí me emociona mucho esta historia. Me parece que lo que él quiere es, justamente eso es trascender y mostrar a través de eso, de que se puede un montón de temas. Sí, o sea, no rendirse ante... No rendirse y es como un sueño que lo tiene ahí, levantándose todos los días y luchando por eso, ¿no? ¿Qué es lo que primero pensás? O sea, te agarra esa enfermedad y es imposible ponerse en lugar de él. No, tal cual. Ponerse en lugar de él, digo, por más que la típica pregunta, ¿qué haría si estuviera en su... Es imposible y él lo único que quiere mostrar es que no se quiere dejar, o sea, no se va a dejar ganarle por la enfermedad más, por menos en lo que tiene que ver con lo mental. Ya que se le está llevando, se le está consumiendo el cuerpo, que él no se va a dejar consumir si nos ponemos filosóficos el alma. Claro, sí, sí, es su sueño. A ver, la idea no era de la columna, la gente puede pensar, uy, algunos, ¿no? Che, qué bajón el tema de la historia. Pero no, al contrario, yo lo vi desde otro punto. Para mí no es un bajón el tema de hablar de la vida de Maxi o del sueño de Maxi, al contrario, es como dar esperanza de que un montón de cosas se pueden. Sí, hay esperanza. Sí, ¿sabés a qué me remití al, viste, lo de la historia de Verónica Cantero Burroni? Que ganó, cuando la traje el tema de la columna, que ella ganó el premio en Italia. Sí, sí, no me acuerdo. Es que era... Entonces yo digo, bueno, ¿cuánta gente está continuamente a través de la escritura haciendo catarsis y mostrando eso? Y a veces no se miran esos proyectos y no se toman. En la introducción él dice, bueno, van a leer un relato que tiene dos caras y vivencias, la amarga y la dulce, y yo me quedo obviamente con la dulce, porque pese a todo soy feliz y quiero hacer referencia a lo que esta palabra significa para mí. Ni más ni menos que tener una familia, amigos que te banquen y alguien que te ame. Yo tengo todo eso, no necesito nada más. Y agrega, espero que al leerlo disfruten tanto como lo hice yo al escribirlo. Es eso. Él disfruta al escribirlo, al transmitirlo. Bueno, yo tengo las formas de que se acerquen, que es a través de Facebook, que es el grupo Ayudemos a Maxi. Después hay un mail, que es ayudemosamaxi.gmail.com y si no, bueno, ya como les dije, o el Facebook mío, o el de Nunca Estar, el de la radio, y cualquier contacto, cualquier cosita mínima. Acá los linkeamos seguramente. Exacto. Y bueno, y el tema del editorial, que es lo que falta para él. Un editorial que le ayuda a publicar el libro. Exacto, lo que él quiere es llegar a diferentes rincones y que se conozca su historia a través de él, de eso, ¿no? De la distribución, más que nada. Acá está escribiendo Sole, dice, qué buena la historia, que recién se engancha, nos manda un saludo, que es muy buena la historia que trajiste. Muchas gracias. Así que sí, bueno. O sea, eso, lo que decíamos hoy no es justo un día lluvioso, puede decir, uy, che, qué cosa. Pero no, es mostrar eso, es que tuvo todo también esa ironía, pasó por dos lados y bueno, y él quiere mostrar que se puede. Totalmente. Bueno, Divina, muchas gracias. No, gracias a usted. Hoy no hice ningún chiste, no daba. No. Y me porté muy bien. No, no, no. El otro día me dijo que era como mi señorita. No cuentes todo lo que sea. Me vengo portando joyas. Joaquín dice que sí, de verdad. Hacemos una...